En el tiempo borra las heridas, las esconde bajo boca a pie A lo lejos en el horizonte se ve Escondida entre tanta gente, queriendo que me quiera ver Su rostro brilla por su ausencia y no se ve Enciéndeme los reflectores El teatro acaba de cerrar, esta noche cantaré a solas Y no sé, y no sé, si aún pierdo cuando sé que ya no sé Si sabré que echar a las suertes de la fe Sentiré tu querer si te vas para no volver Y sabré la dicha de extrañarte sin tener Perderé mi piel entre castillos de papel Perderé mi piel entre castillos de papel Y otro, más allá Y otro, más allá Y otro, más allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!